Bueno, el tsunami que se levantó luego del pobre desempeño del presidente Biden en el pasado debate presidencial de junio ha generado toda clase de especulaciones sobre si él debería más bien darle paso a una persona, a una persona más joven. Pero hoy parece haber llegado la respuesta final. Bueno, pues a pesar del fiasco del presidente Biden en el primero de los dos debates presidenciales programados para este año y las muchas peticiones que le diera paso a una persona demócrata más joven para tomar la candidatura, este dijo en un mensaje en la red social X que reiteraba que iba a seguir en su campaña presidencial y asegura que hasta va a ganar la reelección. Más temprano se había especulado, como decíamos, del posible retiro de la candidatura, pero bueno, con este mensaje prácticamente ya calma por ahora las aguas. Sin embargo, su rival Donald Trump sigue celebrando su triunfo en el debate y tratando de convencer no solamente a sus seguidores, sino especialmente a los llamados indecisos que él es mejor para llevar las riendas de la Casa Blanca. Aún así, en este momento no hay un claro favoritismo hacia ninguno de los candidatos y según varios expertos en este tema de la política, que está tan polarizado que dicen que la gente no está votando necesariamente por un candidato específico, sino más bien están votando o por el partido o en contra del candidato del partido opositor.